Vamos a preparar este pan de plátano estilo Starbucks el día de hoy y lo mejor de todo es que lo vamos a preparar usando una lata de atún. Acompáñenme a preparar esta receta. Vamos a empezar con la receta chicas. Lo primero que tenemos que hacer es preparar los ingredientes secos. Aquí tengo dos tazas de harina que son aproximadamente 250 gramos de harina. A esto le vamos a agregar una media cucharadita de sal. Lo puedes medir o le puedes poner una pizca. Es igual. Le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato. En Estados Unidos se consigue como baking soda. De la marca que tú gustes. Esto es opcional. Es canela. A mí me gusta mucho la canela. Así que yo le voy a agregar una cucharadita. Pero tú lo puedes dejar fuera si tú... No... Si a ti no te gusta. Lo que hacemos ahora es mezclar esto muy muy bien. Y lo vamos a poner a un lado. Aquí tengo el bol más grande que tengo actualmente. Chicas, no sé qué le pasó a todos mis bols pero no tengo. Aquí tengo una barrita de mantequilla. Una barrita de mantequilla pesa más o menos 125 gramos. Una barrita es suficiente. Puedes usar la marca que te guste. Aquí tengo una taza entera medidora de azúcar. Son 200 gramos aproximadamente en peso. Sí, toda esa azúcar para este pan. Es un pan muy dulce, muy rico. Ahora lo que vamos a hacer es cremar esto muy bien. Espero que no se escuche tan mal. Si no corto sonido. Chicas, esto es mucho más fácil si su mantequilla está a temperatura ambiente. Después que su mantequilla esté muy bien cremada, vamos a empezar a agregar un huevo a la vez. Son dos en total. Pero primero uno. Ahora vamos con el siguiente. Miren como ya va quedando muy bonito. Ahora vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Puedes usar la marca que a ti te guste. Yo tengo esta. Esta receta la puedes usar para pan de calabaza. De hecho ya tengo ese video en mi canal. Te invito a verlo. Te dejo el link en la caja de la descripción. Puedes hacer variedad de pan con esta misma receta. Simplemente cambias el plátano por lo que tú gustas. Miren que bello se ve esto. Ahora lo que voy a agregar es un plátano. El plátano debe de estar bien maduro. Entre más maduro está el plátano, mejor. Así que si tienes unos plátanos por ahí en tu casa que se te están descomponiendo, no los tires. Aprovechalos y prepara este pan. Miren cómo me quedó esta mezcla. Ya la cocina tiene un olor estupendo. Wow. Estoy muy impresionada con el olor tan temprano. Este pan va a quedar delicioso. Esta receta es la copia del pan de calabaza de Starbucks. Y también de su pan de plátano. Ellos tienen un pan muy delicioso. Lo cortan en una manera muy especial. Se ve muy bien. Les voy a poner una foto en la pantalla para que vean cómo le pueden dar una buena presentación. Y está carísimo. Pero como vieron, es muy fácil de preparar y lleva pocos ingredientes. Esto es opcional. Aquí tengo unas, no son nueces, se llaman walnuts en inglés. Son muy parecidas a las nueces. Buscaré el nombre en internet y se los dejo en la pantalla. Disculpenme por eso porque no sé. Pero le voy a poner una media tazita de esto. Y como les digo, es opcional, es al gusto. Si a ti te gusta, ponle. Si no, no. O si no, ponle nueces, ponle almendras. Ponle lo que a ti te gusta. Incluso puedes ponerle chispas de chocolate. Si quieres un pastel muy rico de chocolate. Aquí está mi media taza. Ya lo trituré muy bien. Lo puedes dejar grande o pequeño y haz a tu gusto. Le damos una última mezcla. Y listo. Miren qué bonito se ve ya. Y todavía no está listo esto. Chicas, yo creo que yo estoy en problemas. Porque por lo que veo, este bowl no me va a alcanzar. Voy a hacer lo mejor que pueda. Ya que no tengo otro más grande. Voy a empezar a agregar harina poco a poquito. Les prometo que después de terminar este video, voy a comprar unos bowls para poder grabarles más cómodamente. Ya que todos los que tenía se me han rompido. Chicas, les pido mil disculpas. Me entró una llamada. No me di cuenta que mi teléfono ya no estaba grabando. Y ya agregué la harina. Simplemente agregué la harina por partes. Batí muy bien. Esta masa es algo pesada. Así que hay que tener cuidado si están usando una batidora de mano para no esforzarla. Claro que pueden usar una cuchara de globo también para preparar esto. Se hace muy fácilmente. Ya vieron que se puede perfectamente con esta batidora de mano. Si tú quieres ver cómo le hice con la batidora KitchenAid, la receta ya está en mi canal. Te invito a ver ese video. El link está en la caja de la descripción. Con eso te quiero recordar que yo voy a regalar una batidora KitchenAid al llegar a los 100,000 suscriptores. Así que suscríbete a mi canal, regálame un like y comenta para poder participar. Entre más comentas, más oportunidades tienes para ganar. Bueno, así me quedó. Miren qué bonita. Tiene un olor estupendo. Ya lo pueden probar. Tiene un sabor muy, muy rico. Como pueden ver, lo hice fácilmente con la batidora de mano. Así que no te lo mortifiques si no tienes una batidora. Puedes hacerlo con una cuchara de este tipo. Simplemente vas a trabajar un poco, pero sí se puede hacer. La tendencia, esto que está de moda, la verdad yo pensaba que todo mundo sabía, pero aparentemente no. Tú puedes usar estos botecitos de atún para el horno. Los puedes guardar. De hecho, cualquier lata te sirve para meter al horno como molde. Yo pensaba que esto era algo que todos sabíamos, pero empecé a buscar en YouTube y veo que la tendencia en estos días, estas semanas, es hacer pan en la taza de atún. Así que aquí estoy, me uno a la tendencia. Les traigo mis consejos. Les recomiendo que le pongan aceite, mantequilla o algún tipo de manteca vegetal, de la que tú quieras. Grasa para engrasar estos moldes y después poder hornearlos. Ahora tú puedes usar el molde que tú quieras. Por la tendencia, yo te voy a ponerlos en, yo te los voy a poner en las latas de atún para unirme aquí a la moda, ¿no? Hay que siempre estar actualizados. Así que vamos a usar estos, pero puedes usar el molde que tú quieras. Aquí me voy a ayudar con una cuchara para helados. Es muy fácil transferir el batido, así no se desperdicia nada y no me ensucio las manos. Con un cuchillito voy a dejar todo muy bien anivelado. Yo sé que mi pan me va a quedar esponjoso, va a crecer. Así que tomen eso en cuenta cuando están poniendo su cantidad. Aquí estoy agregando más de esta nuez y vámonos al horno a 350 grados Fahrenheit. Les dejo los centígrados en la caja de la descripción. Aquí está, chicas. Quedó muy bonito. Esta receta nunca decepciona. Es una receta muy fina, muy rica y aquí lleva bastante a mantequilla, lleva bastante azúcar. Es un pan muy, muy rico. Aquí puedes ver que lo puedes preparar en un molde de atún si así quieres o lo puedes preparar en el molde de tu gusto. Te voy a poner la foto de Starbucks para que veas cómo es que lo sirven ellos. Prácticamente en vez de cortarlo así, ellos lo sirven en rebanadas largas. Sería algo así. Este es el corte que usa Starbucks. Así sirven su pan. Así que espero que te ayude por si tienes tienda o si le vas a tomar alguna foto. Mira, el pan está muy suavecito. Está súper húmedo. Te sirve para cupcakes, claro que sí. Déjame saber si te gustó esta receta, si te gustó este formato de video, si quieres que haga más videos hablados o si prefieres los videos acelerados y cortados y editados. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, chicas. Y las veo muy, muy pronto. No olviden dejarme sus likes. Hasta la próxima. ¡Gracias!